Buenas tardes amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien, como dirán amigos, volvemos a este maravilloso lugar que es la zona comercial más barata de Jalisco, Obregón ¿Dónde se sientan los mayoristas amigos? ¿O se manejan los precios con las 3B? Bueno, bonito y barato Bueno amigos, acompáñanos a este bonito recorrido, vamos para allá Vamos a buscarle amigos, artículos navideños Bueno amigos, continuamos con este video en la zona comercial más barata de Jalisco, Obregón Vamos a ver amigos si llegamos a unos arbolitos navideños Y decoraciones amigos, eso sí Vamos a ver, vamos a ver Ya sé a dónde vamos a llegar amigos Aquí amigos, tienen un mundo de decoraciones, ahora sí que para navidad amigos Desde árboles navideños y mucho más Amigos miren ¿Por qué tanta gente compra aquí? Porque se manejan los 3B, bueno, bonito y barato Universal Imports Miren amigos Número 390A Vamos para acá amigos, miren que arbolitos tan bonito Genial, genial, genial Pero vamos a ver acá, miren Tenemos amigos desde 117 pesos la alfombrita Miren 6750, 83, 175 Y miren, está bien bonito amigos Miren, ya trae el huequito para la Virgen de Guadalupe Vamos para acá Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Eso, Universal bien por lo mejor que puede haber, miren Ese arbolito de 219 para la oficina ¿A poco no? Claro, tengo otro un poquito más grande Que está en 459 Eso Y luego amigas aquí, este rojito amigos 3,675 ¿Ya decoradito? No, desafortunadamente no Sí, pero aquí lo podemos decorar ¿Por qué no? Eso sí Miren qué bonito arbolito amigos A la máquina Me encanta hacer arbolito Y vamos por acá amigos ¿Por qué tanta gente compra aquí? Y miren amigos Vamos a mostrarles lo que hay Miren ustedes Porque se manejan los pesos con las 3B Bueno, bonito y barato Universal Imports Miren ustedes Amigos tenemos aquí, vean Vamos a mostrarles aquí amigos Miren Desde 46 pesitos Miren qué bonito, lo bonito 46 Vayan viendo ustedes 46 pesitos Y no lo digo yo Lo dice Universal Imports Ahí está, miren 46 pesitos Miren qué bonito toma Genial, genial, genial ¿Por qué hay tanta gente? Porque saben dónde comprar Universal Imports Universal Imports Genial ¿Sí? Vean esto como Quiero que lo vean amigos 46 pesitos Pero vamos para acá amigos Vamos en realidad Esta maravillosa tienda Miren qué bonito Me da mucho ahorro Llevan las hermosas señoras Qué bonito lo bonito, ¿verdad? Miren el pinito Qué bonito también El pinito Ah, también aquí estoy un pinito ¿Ven? Qué bonito, genial Ahora sí que las hermosas Las hermosas damas Saben cómo decorar Eso sí Muy inteligentes Sí Y saben dónde comprar también Sí, claro que sí Eso Ahí, Amalia Y miren amigos ¿Por qué las damas Las hermosas damas Están aquí? Porque se manejan Muy muchos ahorros Bien bonito Miren, 52 pesitos 52 Vean ustedes amigos 49 pesitos 52 Ah, es que hay mucho Mucho, mucho, mucho Amigos Universal Imports Cada La verdad No dejan de sorprenderme Genial Y miren amigos 65 pesos 57 ¿Cuánto valdrá esta noche buena? Ahí dice 69 pesitos Vean Pero vamos para acá amigos Porque hay muchísimo que ver Vean ustedes Qué bonito y genial Universal Imports No dejan de sorprenderme Vean ¿Por qué tanta fila? Porque saben la gente Dónde comprar Eso ¿Y cuánto valdrá esta chiquita? Esta chiquita vale 57 pesos ¿O qué? Ah, no, es esta de acá La chiquita no sé cuánto valga Pero miren Qué bonita la noche buena La tenemos Déjenme un poco En la mochila amigos Ya tenemos El color rojito Bien doradito Miren Vean ustedes 57 pesos Ahí dice Lo bueno es que Los pesos están irán Amigos Y lo malo es que Se me olvidaron mis lentes Eso sí Universal Imports 57 Y ya ustedes Ya quería venir a este local amigos Nomás que por falta de tiempo Acuérdense Porque para editar Que se lleva mucho tiempo amigos Lo tratamos de hacer El esfuerzo Este Con mucho gusto Y miren amigos 34 pesitos la varita 34 59 59 59 59 Y vean Ah la máquina Allá arriba hay muchos ahorros Alta conocitos Miren Allá es por kilos O como será Pues está bien padre Porque es bien barato amigos Miren desde 29 pesitos Estamos de darle despacito 29 pesitos Y vean ustedes Esa es aquí abajito Qué bonito es Genial Vean Vean amigos Que seguimos dando aquí 81 62 Las piñitas 155 Es esta amigos Y vean todo lo que tenemos acá 62 Vamos para acá amigos Vean qué bonito Lo bonito Genial A la máquina Y nos vemos mucho listón Estamos dándoles pasito amigos Para no emborracharlas Y llevarles Tratar de llevarles La mejor calidad Para ustedes amigos Es lo mejor Es lo más que merecen Ustedes amigos Por todo el apoyo Con el lado 68 Vean qué bonito doradito Ay Amalia Y este cuánto valdrá Ah aquí dice Miren Vamos a enseñarles 25 pesos amigos 25 pesitos Este doradito Las bolitas Y cómo está el calia aquí Ah es un moñito Es un Bueno ustedes ya saben Cómo es amigos Es un ramito Miren 25 pesos La bolsa señora va a sacar Un último Vamos Vamos a sacar Rojo Miren vamos por acá Miren este doradito 41 pesos Aquel doradito Ah miren Vean cómo está El ramito Vayan viéndolo Es un ramito ¿Verdad? Es un ramito Qué bonito está Es para doradito 86 Vean Vean ustedes Y vamos arriba Aquel vale 129 Aquel de arriba Amigos Aquel doradito Con cafecito Miren Vamos a ver Para este lado Amigos 125 Este paletón ¿Este cuánto vale Este paletón? A ver vamos a ver Si dice Creo que no dice Pero este vale 24 pesos 24 Este vale 115 115 pesitos Amigos Vean amigos 47 52 115 115 El paletón A la máquina Pero vamos a llevar Un orden amigos Porque si no Pues cuando voy a terminar Hay que llevar Un orden amigos De aquí Veamos a la tienda Universal Impor 31 31 31 Vamos a ir Despacito 750 850 Si Miren 750 No estoy Bromeando Más barato Que un cigarro 8 8 8 8 8 Vean amigos Aquí está 8 50 Vean que bonito es Universal Impor No deja de sorprenderme 8 50 Y este adorno vale también $8.50 Amigos, genial Vean, aquí les voy a poner el precio Para que ustedes vean $8.50, $8.50 $8.50, amigos Desde $8.50 Déjenlo bajo así para que vean $8.50 Este ya dice $39 Y vean aquí abajo Ok, estos dicen $33 Pero vamos a comunicarse o venir a la tienda Universal Impor, amigos Para mayor información Vamos para acá, amigos Qué bonito tienda ¡Ah, la máquina! ¿Qué es eso, Padre Santo? Vean nomás Qué bonito árbol Es el mismo que estaba afuera Genial, qué arbolote Madre mía Vamos a ver qué precio Ah, es el mismo, amigos $6.185 Sin adorno, ¿eh? Pino americano con luz ¡Ah, la máquina! ¿Ya trae luz? Ya trae luz Este pino americano ¡Hago inglés! ¡Eso! Y es que es pino Y es que es Y vamos a ver Qué bonita coronita Pero vamos a mostrarles para acá, amigos Porque miren Los pinitos Esta que lleva mucha gente Es $16 pesos ¿Veintinueve? 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 ¿Esta que dice $409? ¿Será cierto? Pues a la verdad de Dios Y esto dice $439 Pero vamos para acá, amigos Vamos a ver Ah, miren qué bonitos los muffins ¿Eh? $549 Miren, están tres trenecitos Estas como esferas Trenecitos Qué padre está $549 Qué padre está Tienen los muffins Miren Unos trenecitos $235 $235 $235 $319 Y miren $319 esa bonita Pero vamos a ponerle para acá, amigos Esto dice $235 Vean $235 Todo lo de aquí abajo Dice $235, amigos Y tenemos acá Una diferente Pero no me acuerdo Dice Creo que es de $309 Esta que es de Como tipo Colorsitos Miren Creo que es $309 Acá abajo tenemos Amigos $269 Para que vayan viendo $269 Entonces Esta es $165 Ya, amigos $169 Era de la orilla Pero vamos a agarrar Un corte, amigos Porque miren Vean esto Qué bonito, amigos Desde $22 Pesitos Despacito $22 Vean qué bonitas están Y ya Y ya Estos, amigos Cambian de pesos $65 Miren Qué bonitas están $65 $65 Pero vean esto Pero vean esto $32 pesos Desde aquí, amigos $32 Pesitos Vayan viendo $32 Vayan viendo Ustedes, amigos $32 Y ya Y este arbolito Vale $68 Vean Como que yo les dije Que él valía $32 Pero este ya vale $68 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 Este, este ya Ya es levado, amigos Vale $64 $68 Que no es levado Y vean, amigos Vamos a darle para abajo Ya tenemos de $42 Pesitos $83 $52 Aquí hay variado $29 $49 Ya es de $49 Pesos aquí, amigos Miren ustedes $49 Y vamos a enseñarles Un poquito abajo Porque abajo Creo que está más barato Miren De $29 Vamos a ver Si le ponemos A despacito $29 $29 $29 $29 Vamos para acá, amigos Continuamos Y también Lo dejamos, amigos Miren $105 Vean $25 ¿Qué viene siendo? Nada más ¿Qué? Este ¿Qué viene siendo? Perdón Ah, bueno Parece el pie de árbol Manteles, amigos $105 ¿Ves? Parecen manteles ¿Este viene siendo manteles? Ah, manteles, miren $105 $105 Dos mantelitos Vamos para acá, amigos De la parte Tenemos como tipo Que son las $105 ¿Ves? $225 $215 Y $2439 Esa es la más grande, amigos La más troncosa ¿Ves? Vamos para acá Y miren, amigos Aquí tenemos La máquina $245 $245 Esta vale $79 Esta vale $245 ¿Qué viene, amigos? Esta vale $439 Y $399 Y $399 Quiero que la vean, amigos Vamos a poner una música montada navideña, amigos Para que no se oiga la música tan fuerte Y si no le ponemos este Más que se oye muy fuerte $559 $77 $77 Y vean Qué bonito Vamos para acá, amigos Y miren, amigos Vamos a seguir en este lado, amigos Miren $38.50 $14 $22 $15 Pero, amigos $11.50 $19 $17 $109 Aquí le voy a dar nomás a eso, amigos Porque como hay música Son los derechos de autor Y miren $19 Para esta campanita $16 Y $19 Vamos para acá Buenas tardes Vamos para este lado, amigos Porque, miren También tenemos Desde $49 Pesitos $49 $23 $38 $38 $38 $38 $35 ¿Verdad, amigos? $17 $25 $25 $25 $34 Pero vamos para acá abajo, amigos Porque como hay música Miren, amigos Ah, qué bonito está esto, amigos $17.50 $18 Miren $18 $18 $18 $18 $18 $18 $18 $18 $18 $12 $12 $11 $12 $19 Le doy a eso, amigos Porque hay música Ya miren, amigos $19 $12 $12 $12 $15 $12.50 $12.50 $12.50 Vean Qué bonito es lo bonito Oh Que tenemos de $11.90 $11.90 $11.90 $11.90 Vean $11.90 $11.90 $11.90 $12.90 $12.90 11.50 Y vamos para acá, 11 pesos Y vean todo lo que tenemos, nomás que no lo puedo estar mucho el rato, amigos Miren, amigos 11.50 Vamos para este lado Hay mucho que mostrarles, amigos, nomás que como hay esta música No nos podemos parar mucho, amigos Vean, renos 209, 205 115 Y vean, todo lo que podemos Encontrar, 115 459 ese arbolito, amigos Y 219 Nomás que como hay música, vamonos, vamonos Ah, bueno, por la gente que nos pidió renos Aquí hay renos solos, amigos 159, 129 62 renos solos Y vean Y acá tenemos de 219 los renos Miren más, qué bonito lo bonito Bueno, amigos, corremos porque hay música Vámonos para allá, amigos Me pidió un renos, ahorita nos puse Vamos a poner una música fuerte montada Tenemos, amigos, desde Coronas 369 275 Miren, vamos para acá 555 379 Y miren, amigos, también tenemos de 265 65 Y miren, amigos 95 pesos Y vean esta Tenemos también de 279 199 Nos alejamos, amigos Un poquito por la música 499 ese, amigos Vean Me gusta Y qué tenemos aquí Miren, amigos También tenemos como un tipo piña 71 pesos Y ahora sí le podemos dar más despacio, amigos 24 pesos la piñita Esa doradita Vean qué bonita La estrellita 23 pesitos la estrellita Menos precios 23 Y aquí tenemos otra, amigos 38 38 27 27 27 27 45 Nos alejamos un poquito, amigos Porque hay música 45 Miren, 45 27 38 38 38 Y vean esta estrellita Vean esta, 23 pesos 23 23 23 pesos la estrellita Y tenemos de 24 pesitos Miren Qué bonito es De ustedes Es de 44 y 72 pesos 44 Y 72 Pero vamos para acá, amigos ¿Cómo digo? Y qué tenemos aquí Ah, la máquina Miren El trineo 1119 El oso 5339 Miren, amigos El trineo Qué bonito está Y tenemos Esferas de 35 pesos 65 Y vamos a ver para acá, amigos Porque hay muchísimos que ver Y miren, amigos Tenemos Esta de 39 ¿Cuánto dice esto? No dice Pues vamos, amigos Lo que les guste Miren, amigos Esta es 59 59 59 59 59 59 59 59 59 39 39 39 39 A la máquina Esta es que te hicieron Acá tenemos abajo, amigos De 115 Miren 115 119 ¿Cuánto va el día está? 63 68 Y 45 ¿Y los arbolitos? ¿Cómo andamos a ver los arbolitos? Este arbolito está en 865 pesos, amigos 865 1.80 1.80 Miren 1.80 1.80 Y aquí está Este arbolito está 1.039 Miren 1.80 También 1.80 Y este están 8.569 Ya con luz, amigos Miren 2.40 2.40 Ya tienen luz, amigos Este Y este ¿Cuánto vale? Este que parece Trapeador Vamos a ver 1.479 2.10 2.279 ¿Este cuánto mide? 1.80, amigos Y 4.709 Mide 2.40 Vean qué buenos arbolitos Aquel vale 7.719 Pero van a venir Aquel está ya Este es uno de los más grandes Qué bonita tienda Universal Imports Amigos Genial 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 Vean ustedes Qué bonita toma Genial Universal Imports Me deja Impresionado Que ahí Ya 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 Claro Ya Hay No Les voy a mostrar Amigos Así Despacito Ya Esto es navideño Esto ya Es coral Lo que hay 159 La vara Miren Amigos Ya Son Decoraciones Vean 149 104 Qué bonitas Decoraciones Ya por si ustedes quieren romper algo Miren amigos 265 265 Miren Vamos para acá Ya acabo de una repasadita rápida Así nomás para que Vayan viendo que también Universal Import tiene mucho más Nomás que también hay música amigos No podemos pasar por acá amigos Miren Vamos para acá amigos No puedo pasar por aquí lamentablemente Oye la música si bien Eso vamos para este lado lamentable Oye mucha música Ven miren ustedes amigos Todo lo que tiene Es un demon Universal Import tiene muchísimo que ofrecer Vean 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 nada más que oye la música No los huevos les tengo que cortar amigos Sale peor Los charolas, los platos Bueno vamos para acá amigos Pues verán por la música No puedo llegar a muchos lados amigos Por los derechos de autor Vamos aquí traigo la tarjeta Miren amigos que bonitos muñequitos 2.49 ¿Qué es este? Bueno amigos yo quiero guardar los teléfonos Y la dirección amigos Para que vengan a Universal Import Genial amigos Genial Bueno amigos continuamos Aquí en Universal Import 3.90 Miren que bonitas 68 pesos 68 Y vean amigos 145 Lo más que hay música Ya no podemos llegar mucho tiempo Vamos para acá amigos Bueno amigos Aquí les voy a dejar yo Los teléfonos Para que se puedan comunicar amigos A Universal Import Y aquí también tenemos muchísimo listón amigos Para que decoren Muchísimo listón Desde 36 pesos 36 41 Y 62 Vean que bonito listón el navideño 62 pesitos Para que ustedes se vayan a lo que monto 75 Bueno amigos Vámonos para allá Que maravillosa tienda amigos Universal Import Genial genial Un mundo de artículos navideños Y cuánto vale el castanueces 13.465 Pero casi está de mi tamaño Válgame Dios Está grandísimo Vamos para acá amigos 16 80 La noche buena chiquita Bueno Vámonos para acá Una gente que sabe dónde comprar aquí Universal Import Que tengan buen día Eso amigos Qué bonito Y aquí también tenemos precios Miren 140 Para la gente que me pidió venado 129 159 Y ya le gustó venado Y mira Universal Import 3 Ahí está Aquí está amigos Para que vengan ya Vamos para ese lado Qué bonito lo bonito amigos Genial 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 Eso Esos Ven Ven Estamos en la calle Juan Díaz Covarrubias amigos Vamos a pasarlo Bueno Vamos a dar la vuelta Bueno amigos Espero de haber sido deshonrado este video De este maravilloso lugar Que es una comercial más barata de Jalisco Obregón Qué bonita tienda amigas Un mundo en artículos navideños Universal Import Bueno amigos No olviden suscribirse Dejar su like Tocar la campanita Para que este canal siga creciendo Nos vemos Que bonita